¡Vamos, tres! ¡Aquí va! Pero, mi amigo, ¿por qué estás tan triste? ¡Vamos, tres! ¡Aquí va! Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Tu corazón se, se marca la luz y tal ¡Vamos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!